Amanece un día caluroso de julio del año de Nuestro Señor 1196. Las gentes de las tierras de campos celebran una cosecha abundante y un corto invierno tras un año de trabajo. Recogimiento y oración. Oraciones por el Señor que fue a la guerra. Oraciones por los jóvenes del pueblo que fueron con él. Oraciones desoídas por una victoria que se convirtieron en ruegos por el retorno de los seres queridos. Las noticias vienen poco a poco del sur. Dicen que las murallas inacabadas de Alarcos se han teñido de sangre. Han muerto soldados, caballeros y el maestre de la orden de Calatrava. Se dice que el propio rey Alfonso VIII herido, tuvo que salir huyendo a uña de caballo, mientras algunos de sus caballeros se sacrificaban protegiendo su retirada. Los almohades cantan su victoria, mientras la joven castilla, débil, se desangra. Su rey herido, sus ejércitos derrotados. Desde el este y el oeste sus enemigos se unen y aprovechan su debilidad. En el año 1191 se coaligaron los reinos de Navarra, Portugal, León y Aragón, formando la llamada Liga de Huesca, cuyo propósito era combatir al joven reino de Castilla. Pero hoy es un día de fiesta. Hoy las gentes del pueblo bailan. Sus oraciones han sido oídas. El joven señor torna con vida, y con él retornan los hombres a sus familias. Mas estos tiempos no son tiempos de música, sino de sonido de espadas. No es tiempo de campanas, sino del trotar de los caballos. El tiempo será calmado, pero los ginetes tronan en la llanura como un arroyo de montaña. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!